El pibe, el pibe no le gustaba, vea, cuando nosotros hacíamos el bovito, el que entraba a la mitad, no volvía a salir porque no la tocaba nunca. Pero, y el pibe era uno de los que no entraba, no le gustaba ni entrar a la mitad porque el tipo no nació para perder. Y cuando el pibe entraba a la mitad, eso, hacíamos una fiesta porque era muy difícil de verlo. Y el hombre se enojaba e iba y tiraba plancha hasta que recuperaba balón y volvía a salir. Porque el pibe siempre fue exigente con él y con todos. El pibe no le gustaba nunca, le gustó perder ni en los entrenamientos. Se enojaba, no, no. Hoy en día hacemos partiditos y también se enoja. El pibe no joda, yo no puedo ya ni caminar, voy a hacer gol. Pero, pero, ¿sabes qué, Tino? Que uno observaba que había un alto grado de nobleza en él después cuando era el primero que salía a correr a celebrar el gol. A felicitar al compañero que había hecho el gol. Claro, profe, lo que estaba diciendo es que el pibe no se contentaba con el partido. Te regañaba todo el tiempo, pero cuando ya la metías, cuando ya hacía el gol, a una celebración te decía, ¿viste, viste que sí podés, viste, viste? Entonces, sí, el hombre, el hombre te exigía siempre al máximo. Porque muchas veces uno erra goles o bota goles como delantero por relajado. Porque va muy confiado, porque no va como tienen que ser. Pasa a todos.